El apombo se quedó con padre sin una iguana El apombo se quedó con padre sin una iguana El arroyo se secó y por eso la sabana Y por eso la sabana de sentimiento murió Iguana mi pa' donde va, voy para el campo de seriedad Será mentira, será verdad, lo que está diciendo la retenga Y en este juego no hay rueda, ni si la hubiera como será Alarita antea, alarita antea, que se sube al palo Es iguana fea, mueve su colita, como que colea Mueve su piecito, como que piesea Mueve su rodilla, que me rodillera Y la rabadilla, que rabadillea Mueve su cadera, como caderea Mueve su ombliguito, como que ombliguea A la jeajea Una iguana se subió a la cumbre de un apom Una iguana se subió y a la cumbre de un apom El guerrobo se murió en ver que cayó de pronto El guerrobo se murió y en ver que cayó de pronto Una iguana se subió al palo más alto de la nación Ayer la punta decía, esto sí que está pelón Ayer la punta decía, esto sí que está pelón Y guana mira para donde va, voy para el puerto de su edad Era mentira, era verdad, lo que anda diciendo la gente allá Y se subió a la cumbre de un apom Con ese puerto de libertad que tarifantea A la jeajea Una iguana tan fea Y se subió al palo A la que navega Mueve la cabeza Como cabecea Saca la lengüita Como que lengüera Mueve su pechito Como que pechea Mueve su chichita Como que chichea Mueve la pancita Como que pancea Mueve la cintura Como cinturea Mueve la cadera Como caderea Mueve la talquita Como que nalguera A la jeajea A la jeajea A la jeajea A la jeajea Dicen que la iguana muerde Pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde Pero yo digo que no Hay un hombre que se muerde Y le llaman Mordelon Hay un hombre que se muerde Y le llaman Mordelon Dicen que la guapa Marece Y le llaman Mordelon Sonido